¡Hola, hijito! ¿Lo recibiste? ¡Sí, mami! Acaba de llegar. ¿Qué será? ¡Mira, amor! ¡Qué lindo! Ahora los peruanos nos encontramos más cerca gracias a los servicios internacionales de SerPost, pensados para ti según tus necesidades. ¡Hola, Mario! ¡La escultura llegó perfecta! ¡Muchas gracias! Es que lo envié por SerPost. SerPost, miembro de la Unión Postal Universal, lleva tus encomiendas y exportaciones a 192 países con la seguridad que los caracteriza. Además, traemos la correspondencia enviada por los distintos servicios postales de cada país. SerPost, el correo del Perú.